Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Madre mía, con el día de ayer. Madre mía, con el día de ayer. Los rumores, que si Starfield en PS5, que si Indiana Jones también, que si Blade también, que si... Bueno, unas cosas... Yo estoy alucinando un poco porque normalmente estos rumores no suelo darles demasiada importancia, sobre todo cuando vienen de sitios que pueden ser el kiosquero del barrio, ¿no? Pero me sorprende mucho que estos rumores de los que vamos a hablar vengan de sitios tan confiables, ¿de acuerdo? De cara al tratamiento y sobre todo al acierto de supuestas posteriores filtraciones que ha habido de cara a Xbox. Hablamos de sitios como son Xbox Era, hablamos de sitios como son Windows Central y realmente, como digo, la cosa me choca un montonazo. Ya sabéis que originalmente uno de los títulos que se han dicho que llegará a otras plataformas es Hi-Fi Rush, ¿no? Un rumor que lleva tiempo acompañándonos, donde se dice que Hi-Fi Rush saldrá para PlayStation 5 y también para Nintendo Switch en este primer trimestre de 2024. Y esto es, como digo, ese rumor que teníamos sobre la mesa y que del cual ahora también comentaremos un poco más, porque parece que hay nueva info, pero de repente un Starfield salvaje apareció y ahora se está comentando que Starfield podría llegar a salir en PlayStation 5. Incluso se han atrevido a poner una especie de ventana de lanzamiento sobre la mesa y es que esta nueva versión para la consola de Sony se lanzaría, digamos, un tiempo después del lanzamiento de la primera expansión del juego. Ya sabéis que Starfield va a recibir una expansión que se llama Espacio Quebrado que saldrá supuestamente este mismo año para PC y para Xbox, pues un tiempecito después llegaría esa versión, como digo, para PlayStation 5. Además, también se comenta de Xbox Era que en Xbox han hecho un desembolso económico para la adquisición de kits de desarrollo de cara a PlayStation 5. Algo, como digo, muy chocante, ¿de acuerdo? No sé hasta qué punto esto es creíble o no. Como digo, los sitios de los que viene son sitios que realmente son muy importantes dentro del tratamiento de las noticias relacionadas con Microsoft y con Xbox, pero, ostras, llama la atención que de repente Starfield, un juego que, como sabéis, viene a ser un poco, guste más o guste menos, aquí no entramos en tema de gustar o no gustar, pero que ha sido un poco, pues, el abanderado de la plataforma de Microsoft, ¿no? De hecho, ha habido gente, y esto es cierto, mucha gente que ha comprado una Xbox Series para jugar a Starfield, porque, como sabéis, los juegos de Bethesda arrastran una comunidad muy, muy grande. Y, de repente, encontrarte con esto, pues, como digo, es tremendamente chocante. Pero la cosa no solo queda aquí, ya que ahora, si estábamos hablando de Xbox era, pasamos a Windows Central, donde Jeff Corden comenta que aquí vamos a tener una estructura de planes a largo plazo, ¿de acuerdo? Donde en Microsoft, pues, van a anunciar muchos de sus juegos exclusivos como multiplataforma, lo cual también afectaría al juego de Indiana Jones. Por supuesto, Jeff Corden también confirma, según él, obviamente, que Starfield llegará a PlayStation 5 y, además, de cara a Hi-Fi Rush, dicen que saldrá en marzo, ¿de acuerdo? De este mismo año, o sea, el mes que viene, para PlayStation 5 y Switch. Lo interesante de todo esto es que, y aquí veremos un poco si los rumores tienen o no veracidad, es que Jeff Corden comenta que en este mismo mes de febrero, donde estamos ahora, Xbox hará un anuncio para hablar públicamente de su nuevo rumbo dentro de lo que viene a ser el terreno multiplataforma. Definirá, pues, algunos lanzamientos y, sobre todo, veremos un poco si, como digo, definen una estrategia clara. De todos los juegos van a ser multiplataforma, algunos sí, algunos no, va a haber temas de exclusivas temporales o bien simplemente todo esto. Esto es un rumor que no llega a ningún sitio y punto pelota, ¿no? Pero, como digo, este mes, supuestamente, saldríamos de dudas de cara a lo que viene a ser, pues, esta trayectoria. Vamos a ver, en el caso de que esto se cumpla, en el caso de que esto se cumpla, que, por supuesto, si se cumple, volveríamos a hablar del tema largo y tendido, pues, a mí no sé si me gustaría. Y vuelvo a decir lo que he dicho siempre, hay mucha gente que se piensa que todos los juegos salgan en todos sitios es algo positivo para el consumidor. No estoy de acuerdo. Lo positivo para el consumidor es que exista la competencia. La competencia es lo que mueve la industria y lo que hace que una empresa trabaje porque la otra trabaja, ¿no? Es un poco pum, 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 pum. Por eso mismo, yo soy más de que cada consola o cada ecosistema mantenga su esencia para que entre estos existe esa competencia que vaya impulsando el mundo de los videojuegos. Creo que el hecho de decir que ver todos los juegos en todas las plataformas es positivo me parece simplemente, pues, un movimiento o un pensamiento, digamos, muy superficial, que se queda únicamente en la base dentro de la inmediatez. Pero no es un pensamiento que funcione de cara al largo plazo, ¿no? Por eso mismo, a mí personalmente que esto se cumpla no me haría demasiada gracia, sinceramente. Tampoco me voy a enfadar, ¿no? No voy a hacer esto que veo, que he visto últimamente en redes, ¿no? Que veo a gente cogiendo la Xbox Series X y metiéndola en un cubo de basura y haciendo una foto, obviamente, ¿no? No soy tan gilipollas. Pero, ¿qué decir? Yo prefiero que se mantenga, como digo, una competencia. Además de todo esto, también hay que poner algo importante sobre la mesa. Y es que si esta estrategia se materializa, yo creo que tendría un significado muy importante. Y ese significado sería que a Microsoft no le están saliendo las cuentas, ¿de acuerdo? Las cuentas iniciales de cara a la estructura de Game Pass, las cuentas iniciales de cara a la adquisición. Si de repente, ahora, pasamos del todo a nada de exclusivos para aquí a multiplataforma, yo creo que indudablemente eso, como digo, es que el plan tiene que cambiar porque el plan original no está dando sus frutos a nivel económico o, digamos, cumpliendo las expectativas inicialmente impuestas. Por lo que si esto viene un poco a salvar la papeleta, pues, oye, entonces en ese caso, bienvenido sea, ¿no? Porque indudablemente vas a tener una rentabilidad brutal. O sea, quiero decir, tú no pierdes, como Microsoft, el hecho de que tus juegos sigan saliendo en Game Pass, que es la opción más económica de acceder a ellos, por supuesto. Pero además, luego vas a tener un volumen de ventas en PlayStation que va a ser absolutamente increíble porque PlayStation es una consola que tiene muchísimas unidades colocadas, hablando de PlayStation 5 en este caso, y por ello las ventas de muchos de estos juegos, pues, como digo, van a ser algo importante. Yo creo que además Starfield, con el tema de Bethesda, porque es lo que hemos dicho al principio de este vídeo, no sé si lo he dicho o no, ya no me acuerdo, pero que los juegos de Bethesda arrastran siempre una comunidad tremenda de gente, ¿no? Y yo creo que si lo sacas en PlayStation 5, bueno, las ventas van a ser enormes. O sea, van a ser una cosa loquísima. Con Indiana Jones, pues igual tres cuartos de lo mismo. Con Blade, pues tal vez también. Hi-Fi Rush, bueno, Hi-Fi Rush es una forma de darle una segunda vidita a un juego que ya sabéis, pues, salió como salió, que a mí me gusta mucho Hi-Fi Rush, pero tal vez esa estrategia de no anunciar una promoción previa, que repito, a mí me gusta mucho, pero igual en lo que viene a ser el rendimiento del juego, pues tal vez no haya funcionado tan bien como debería, ¿no? No sé, hay muchos factores aquí que analizar. Como digo, estamos ante algo muy bestia, por eso me quedo un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Sabéis que no me gusta entrar en terreno de rumores de manera habitual, y menos cuando son rumores tan tochos, pero es que me sorprende ver a medios o fuentes tan importantes hablando de este tema con tanta seguridad, ¿no? Incluso poniendo estas fechas sobre la mesa, no lo sé. De todas maneras, como ya he dicho, este mes supuestamente saldremos de dudas, al menos, con lo que sería esa publicación por parte de Microsoft, porque, repito, es lo más cercano que tenemos, donde Microsoft haría ese comunicado anunciando, bueno, este cambio de rumbo. Así que, si esa parte se cumple, ya entonces habría muchos indicios para pensar que el resto también. Por lo que estaremos muy atentos y, bueno, iremos cubriendo las diferentes noticias que salgan. De momento, lo dejamos aquí como rumor que es, y si se cumple o no se cumple, será lo siguiente que comentemos en el canal. Dicho esto, me despido. Un abrazo muy grande para todo el mundo, que tengáis un fantástico día, y nos veremos bien en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. ¡Hasta luego!